Estamos contigo en tu mundo, en tu mundo mujer, disfrutando de una rica música hoy miércoles. Ay caray, si yo me pregunto cómo amanecí, porque luego siempre le pregunto a ustedes, pero también me gusta preguntarme a mí. Rico, ¿eh? Qué rico, de verdad. Frillito por la mañanita, pero qué calor por la nochecita. Mira, que levante la mano la que sintió mucho calor por la noche. Que levante la mano. ¿A cuántos grados estábamos? Impresionante. De esas veces que pica la cama y dices, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Entonces me puse a guiar por ahí en Google y encontré algunas cosas interesantes y dije, ah, esto está para compartirlo. Claro, claro, claro. Porque luego uno dice, ¿qué hago con ese tiempo? ¿Qué sucede? ¿Qué pasa en mi mundo? ¿Será que solamente yo tenga bochornos o calor y que no pueda dormir? ¿Será que los demás están totalmente dormidos y hasta roncando? ¿Cómo está tu mundo, mujer? Es lo que quiero decirte el día de hoy. ¿Cómo estás? ¿Cómo amaneciste? Ya, ya nos quejamos por la noche, caramba. Y luego resulta que nos quejamos de cada cosita que ni vale la pena. Que ni vale la pena, ¿no? Bueno, entonces hoy vamos a platicar de algo muy, muy padre en este primer blog y luego tenemos invitados especiales con sorpresas también para ti. Y quiero agradecer antes que nada a Dona aquí que está en la producción, a Jessy que está en los teléfonos, quien estará contestando los teléfonos muy amablemente, en dado caso que tú decidas marcar. Y me parece muy bien que decidas eso, que marques al 3122-1190-3647-1883 y 01800-727-5420. Tenemos también un WhatsApp donde puedes contactarte con nosotros, es el 333-822-3208. Y bueno, pues esas son las redes para comunicarse, además que Toñito estará en controles para que esté todo perfectamente bien aquí. Y en video está mi buen amigo César, y ya me escuchaste en esta voz Mónica Ramírez. Hoy vengo muy platicadora, muy, muy platicadora. Ahora, como esos niños que no les para la boca, así me siento hoy, el día de hoy. Entonces, hoy, el día de hoy, ¿cómo ven, eh? ¿Cómo ven lo que acabo de decir? ¡Qué bárbara conmigo! ¡Qué bárbara! Bueno, ¡qué profundo! Sí voy a pasar algo que sí es divertido, pero a la vez es profundo. Sí, sí lo es, porque es la experiencia de una persona que ha vivido muchos años. Quizá tú ya lo sabes, quizá ya la conoces, pero es bueno y vale la pena recordarlo y platicarlo aquí en Radio Mujer en Mundo Mujer. Voy a leer esto de una manera muy cuidada, porque habrá unas palabras, porque así hablaba la señora adulta mayor, ¿no? Joven, además, en todo su tono de voz y además en toda su experiencia y además en toda su juventud, por querer dar y compartir a las nuevas generaciones, en sentido de qué hacer con este mundo que nos rodea, con este show de cada día, y con cada cosa que sucede, ni siquiera cada hora, sino cada minuto, ¿no? Entonces, hoy lo compartimos contigo en Tu Mundo Mujer. Y esta señora cuenta la leyenda, que es de Saltillo, Coahuila, y vive en el meridito centro de la ciudad, y estaba con su pariente más jovencita, y veía que se quejaba de todo, ¿no? Del trabajo, de su matrimonio, del mundo. Y entonces, ¿sabes qué pasó con esta señora hermosa, preciosa y divina? Que tú le puedes poner el nombre que tú quieras. Ella se llama Carmencita, pero tú le puedes poner el nombre que tú quieras. Te voy a decir por qué. Porque siempre hemos conocido una persona con estas características, de la cual aprendemos mucho, y le podemos poner nombre. Si tú recuerdas a alguien así, quiero que hables, y me digas el nombre que recuerdas. ¿Sabes qué? Mi amiga es así. No me refiero a amigas jovencitas, no. Me refiero a señoras ya mayores, que con su experiencia nos alegran la vida, y nos hacen sonreír. Y nos dan muchísimos consejos. Si tú recuerdas a una persona así, dinos su nombre, y compártelo aquí en Mundo Mujer. Y bueno, pues, ella le empezó a comentar así a su hija. Así tal cual habla ella. Voy a tener que hacer algunas palabras como, porque también era mal hablada. Entonces, te imaginas cómo platicaba con la chavita, ¿no? Entonces, ya te imaginarás cómo es ella. Pero le dice, mira, mija, para que dejes de andar quejándote, te voy a dar unas cuantas sugerencias, ¿sí? Así hablaba Carmelita. Entonces, yo, platicando como ella, lo voy a hacer así, ¿no? Para que vivas bien, y no nomás sobrevivas, mírame a mí que estoy en la flor de la vida. Y me sigo riendo, ¿sí? O sea, era una señora ya de 90 a 100 años, ¿sabes? No te estoy hablando de alguien de 50, 60, 70, 80, no, de 90 a 100 años. Y entonces, le empezó a dar esta serie de consejos con amplia sabiduría, que más que consejos son sugerencias, porque tú sabes que lo que te comparten te lo dan, y tú sabes si lo tomas o lo dejas, ¿no? Y le dice, punto número uno, agradece todo. No te quejes, agradece a la vida que estás, que sigues y que vives. Nomás piensa que hay otra bola de pii, que se las llevó pii, I'm sorry, no puedo decir estas palabras, pero se las pueden imaginar. Pongan creatividad, chicas, imagínense las palabras que nos está diciendo nuestra amiga, ¿no? Número dos, cuando puedas comer, come, cuando puedas dormir, duerme, cuando puedas disfrutar, disfruta, cuando puedas trabajar, trabaja, y si aún puedes, échate unos traguitos, juega con los hijos, haz el amor y ponte a chiflar y a cantar en la regadera y agradece que tienes salud. No te la pases quejándote. ¡Ay, si hubiera! ¡Ay, si le digo! ¡Ay, si tuviera! ¡Ay, cuánto sacrificio! ¡No, mijita! Altas y bajas siempre ha habido y siempre las habrá. Fíjense nada más que sabiduría de señora que le comparte esto a alguien menor. Ojalá que lo tomemos en cuenta todos juntos. Número tres, si en la noche no puedes dormir, ay, no, este me encantó, porque este va, pero, 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 para mí, ¿no? Si en la noche no puedes dormir, si estás vuelta y vuelta en la cama, pues párate y ponte a hacer algo. Arregla un cajón, plancha la blusa para mañana, ponte a leer, porque si te quejas a costa con los ojos pelones, vas a pensar puras pi... No puedo decir la palabra, imagínatela tú, amiga, redescucha. Y peor que te paras y las haces y ya, bueno, 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 bueno. ¿Qué vas a hacer? Pues párate y ponte a hacer cositas por ahí, que baramba, con los ojos pelones no solucionas nada, como dicen bien, ¿no? Punto número cuatro. Me está recordando este programa de Ana Ramones, ¿se acuerdan? ¿Cómo se llamaba eso de...? ¿Sí se acuerdan? Díganmelo, ¿no? Por favor. Porque vengo muy platicona, pero, pero luego como que no me acuerdo de algunas cosas, chicas. Punto número cuatro. Los problemas grandotes, esos que son del mundo y que se oyen en la televisión, aquí en la radio, ¿por qué no decirlo, verdad, señora? Que si está calentando el planeta, que si tal país, que si ya se llevaron los dineros, que si los narcos, que si los bancos, eso, mija, mándalos a la... Es que así está de fuerte la palabra, ¿eh, Toñito? Así está de fuerte, ¿ok? No los vas a arreglar tú. Luego ni les entiendes. No les hagas... Deja que los que pueden lo arreglen. Pero tú ocúpate de los que se ven más chiquitos, esos que sí están en tus manos. Otra palabra que no puedo decir. Y aunque sean ratos, atiende a esos. Los demás... ¡Ah! Y son tres palabras. O cuatro. Vamos a un pequeño corte comercial. ¿Quieres saber más de esta persona? Regresando al corte o al final del programa te los estaré contestando. Estamos contigo en tu mundo, en tu mundo, mujer, comunícate. ¿Conoces a alguien así que te dé un buen consejo y que la recuerdes? Compártelo. Tenemos las líneas telefónicas. Incluso puedes salir al aire y mandar saludos a esa persona especial que en algún momento dices qué buen consejo me dio y ahora lo pongo en práctica. Mira, el buen consejo es hasta el más sencillo que te den. ¿Sí? El que aplicas en tu vida y que cuando llega la situación y lo pones en práctica, te acuerdas de esa persona y dices, bien lo sabía y bien me lo dijo y qué bueno que me lo dijo. Quizá de un de repente digas, híjoles, es que quién, cómo, sé que lo he vivido, sé que me ha pasado, pero ahorita como que no recuerdo. A la hora menos pensada durante el día o en el minuto menos pensada durante el día, te vas a acordar de esa persona. Cuando te acuerdes, bendícela. ¿Sí? Ofrece algo lindo por esa persona que te ayudó en ese momento, por esa palabra que te dijo, por qué hacer en ese lugar, en esa situación y está donde menos te lo imaginas. ¿Sí? 31, 22, 11, 90, 36, 47, 18, 83 y 0, 1, 800, 700, 27, 54, 20. Y bueno, esto que estamos platicando tiene que ver muchísimo con estos consejos, ¿no? ¿Qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que sucede para ti, amiga, de escuchar con estos consejos? Hay que tomarlos en cuenta. Otro que te quiero compartir es, es uno muy sabio que dice, no agarres que no es tuyo. No lo agarres. No lo agarres que no es tuyo. Ni la bicicleta, ni la bolsa, ni el dinero, ni al marido o al amante de otra. O al amante de otra. Lo ajeno, respétalo. Es de otra. Cada quien tiene lo suyo, lo que se gana y lo que se merece. Porque luego queremos tantas cosas que no son de nosotros, que incluso hasta el marido de la amiga, ¿no? O el novio. O sea, que los impulsos no te ganen. La persona, el ser humano, es la persona sí pensante de los mamíforos que puede decidir cómo ser y cómo actuar en cada momento. Otro consejo que te quiero compartir de sabias palabras es, cuídate, cuídate de esas personas que son muy ca... Ya sabes, la palabra. Y alájate, aléjate de esas personas que son muy... Fíjate bien cómo son. Porque de esas personas hay un montón, por no decir otra palabra, ¿no? Conócelas y nunca seas como ellas. Ayuda y escucha a tus amigas, no hables mal de la gente, ni siquiera de estas personas o de las que son muy... Ya sabes cuál es, ¿no? Sé orgullosa, pero no seas arrogante ni prepotente. Ahí está la asertividad. ¿Te acuerdas que en este tiempo hemos platicado de lo que es la asertividad? ¿Sí? Tiene que ver con esto. No seas arrogante. Hay que saber perdonar, hay que saber estar, hay que ser humilde, pero no dejada, no agaches la mirada, sé valiente, respetuosa a la vez y eso te va a ayudar a muchas cosas. Cuando ganes, puedes sonreír. Cuando pierdas, no armes un relajo, por no decir otra palabra. Y si te da la gana, puedes llorar, ¿no? Tengo más consejos para ti, pero yo quisiera que te contactaras con nosotros. 3122-1190-3647-1883 y 01800-727-5420. También está el WhatsApp, Bonnie, buenos días. Como cada miércoles, puntuara nuestra cita. Cuídate y que tengas un excelente día lleno de bendiciones, éxitos. Rosy, desde Austin, Texas. Rosy, qué hermosa eres, qué linda, siempre estás presente con Radio Mujer, con todos mis compañeros, conmigo, y desde Austin, Texas podemos estar muy unidos para estar platicando. El WhatsApp, 333-822-3208. Así es, ese es el WhatsApp para que te contactes, 333-822-3208. Estamos en tu mundo, en tu mundo mujer. Y en este momento, vamos a seguir platicando de estos consejos, ¿no? Pero en este momento quiero recibir a una persona que nos acompaña que es la doctora Rocío Márquez. Y ella viene de una empresa que es Mi Piel es Oro. Y efectivamente, tenemos oro en nuestra piel, tenemos oro cuando nacemos, porque Dios nos hace de una manera inmaculada, sin manchas, sin arrugas, sin nada, sin pecas. Y de repente crecemos y decimos, ¿por qué no estoy como ese bebé? Bueno, ¿qué hemos hecho para no estar como ese bebé? Pero podemos tener muy buenos tratamientos que hoy vamos a platicar con la doctora Rocío. ¿Cómo estás? Bienvenida. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Gracias Rocío, por estar aquí en tu mundo, en tu mundo mujer, y platicar de la importancia de los cuidados de lo que es nuestra piel. Antes que nada, para ti, ¿qué significa el cuidado de una piel? ¿Tú qué te dedicas a esto? Mira, la piel, pues es el órgano más grande del cuerpo humano, y es, ¿qué significa? Protección, ¿sí? Nos ayuda a muchísimas funciones vitales, pero sobre todo es algo que nos protege, que nos aísla de las agresiones del medio ambiente, nos mantiene a una temperatura, de la temperatura, entonces, eso es nuestra piel, es protección, es algo que nos está cuidando de la agresión del medio ambiente. Eso es para ti lo que es la piel. Ahora, esta agresión que se da es en todo ser humano, entonces, ¿no? Estamos hablando desde pequeños hasta mayores, entonces, estamos expuestos a lo que es la contaminación y como bien dices, el clima, todos los cambios que se viven, ¿no? Así es, estamos expuestos a muchísimas cuestiones tanto internas como externas, ¿verdad? Entonces, es aquí en donde nosotros tenemos que tomar conciencia de que nuestra piel no debemos olvidarla, hay que darle el mantenimiento, hay que hidratarla, hay que nutrirla, de tal manera que va a ser nuestra vestidura toda la vida y pues en las mejores condiciones que la podamos tener. Bien lo estás diciendo, doctora Rocío, nuestra vestidura, tú te puedes cubrir alguna imperfección, ahora en una falda, un vestido, el pantalón, pero hay zonas que son descubiertas, sobre todo el rostro. Así es. Lo más que usas es unos lentes, a no ser que seas parte del subcomandante Marcos y te cubras totalmente, pero no creo que sea tu caso, ¿no? Así es, esto, mira, nosotros necesitamos de alguna manera también estar expuestos un poco al medio ambiente, a la luz del sol, ya que esta nos ayuda en la piel a sintetizar una vitamina, que es la vitamina D, que esta también nos va a ayudar para tener más calcio en nuestros huesos. Sin embargo, el exceso es lo que nos puede llegar a dañar, ¿sí? Ya el querer tener un bronceado, otro tipo de color en nuestra piel, generarlo a través de un bronceado, de una exposición prolongada, eso es lo que ya nos va a empezar a dañar, porque finalmente el sol emite una radiación, la cual va a generar cambios en nuestras células, ¿sí? Pero estos cambios pueden alterar nuestro DNA y entonces nos vienen muchos problemas. El primero puede ser inmediato, ¿no? Una quemadura, pero con el paso del tiempo empieza a haber una falla en la producción de colágeno, de la estina, de ácido hialurónico, es decir, vamos mermando las funciones normales de nuestra piel. Y después también puede presentarse lo que es el cáncer de piel. Entonces, estar expuestos al ambiente, a la luz del sol es bueno siempre y cuando no abusemos. Sí, eso es bien importante. ¿De qué manera estarías hablando que no abusemos? Porque uno puede pensar que yo no abuso si me expongo media hora y quizá tu recomendación sea otro tiempo en la zona de estar en contacto con el sol. ¿Cuál sería tu recomendación, doctora? Mira, la recomendación es que no estemos definitivamente directo más de 5 o 10 minutos. Ahorita la verdad es que está la radiación muy fuerte. Todos sabemos que hay un daño más fuerte en la capa de ozono, la contaminación. Y eso tenemos que tomarlo muy en cuenta. No podemos pasar más de 5 o 10 minutos directamente al sol sin estar con un buen bloqueador o con una protección física. Puede ser un sombrero, puede ser un paraguas y obviamente nuestra ropa, ¿verdad? Que también nos esté cubriendo. Sombrero de ala ancha. Así es, sombrero de ala ancha. Hay personas que ya presentan alguna peculiaridad, ¿no? Por ejemplo, quiénes son más sensibles porque se ponen muy rojas, quiénes son muy fáciles de mancharse la piel. Entonces, cada quien ya sabemos como qué cuidados, ¿sí? Por ejemplo, aquí en México hay una gran diversidad de tipos de pieles. Vivimos en un clima tropical finalmente, ¿no? Entonces, hay pieles blancas con ojo azul que ni siquiera llegan a broncearse cuando se exponen al sol. En este tipo de personas debemos de tener un cuidado mucho más, más importante ya que nuestra piel no tiene ni siquiera la capacidad de generar un pigmento cuando nos exponemos al sol. Entonces, se habla de que hay un daño más fuerte, ¿no? Sin embargo, una piel más de ojo más oscuro con un tono más morenito puede broncearse y puede tener una respuesta más favorecedora ante la exposición solar. Y hay que ver qué tiempo también. Vamos a ir a un pequeño corte comercial. Estamos en Tu Mundo, Mujer, y platicando con la doctora Rocío Márquez de Mi Piel es Oro y regresando sorpresas para ti. Estás con los expertos en Mundo Mujer. Ya volvemos. Nueve de la mañana con 35 minutos. Estamos en Tu Mundo, en Tu Mundo Mujer. Gracias por continuar, por estar, por participar. Yo diría que se ve contactando con Jessy porque vamos a decir una promoción súper interesante el día de hoy aquí con Mi Piel es Oro o por medio de WhatsApp también. ¿Sí? Fíjense, hay un tratamiento que estaba platicando en el corte comercial y este me llamó súper la atención. ¿Y qué creen? Les conseguí un descuento especial. Doctora, a ver, fíjense, algo muy padre para ustedes, para todas las que se contacten en este momento a cabina, valoración gratuita. Así es, valoración gratuita. 20% de descuento a las primeras 20 personas que se comuniquen en cualquier tratamiento que elijan les van a tener ya su 20% de descuento. Así es. Ya sea que se contacten aquí a cabina o con ustedes directamente al 3813-3552 o aquí a cabina al 3122-1190 y 3647-1883. Pero además hay otro que va a tener un descuento todavía mayor, fíjense bien, que es un tratamiento con antioxidantes tópicos. Está buenísimo. ¿Por qué? Porque estos antioxidantes, este gel, todo lo que te van a hacer, te va a hidratar de manera profunda tu piel y ahí inmediatamente se ve el resultado. Normalmente cuesta 1,350. La doctora Rocío lo va a dejar ¿en cuánto, doctora? ¿en cuánto? Lo menos, lo menos, así como en el mercado, ¿no? En 850. Buenísimo. Mónica. Sí. Buenísimo. Sí, la verdad, sí. A ver, quienes quieran el tratamiento de antioxidantes tópicos que lleva todo un proceso ¿qué es lo que viven? A ver, porque está buenísimo que se contacten y dejen sus datos, ya después ya van a cencita, platiquen con la valoración y ven cuál les conviene más. Pero platícanos de este tratamiento que está buenísimo. Sí, mira, la verdad es que es un chequeo para la piel. Cuando el paciente se prepara su piel, se le aplica un gel de antioxidantes. ¿Esto para qué me ayuda? Como tú ya lo dijiste, es para hidratar, para exfoliar un poquito la piel, para ir eliminando manchas, controlar la grasa y se deja actuar unos minutos. Son antioxidantes. Para los antioxidantes tomados, poca cantidad llegan a nuestra piel. Entonces, en este caso, los aplicamos directos y no vamos a irritar la piel. Al final, les aplicamos una mascarilla. Una mascarilla que es como un tipo gelatina que les ayuda a rehidratar y a sellar el poro. Esa mascarilla la dejamos más o menos unos 15 minutos y los ponemos en una atmósfera muy bonita también con musiquita, aromaterapia y todo. El paciente se relaja y sale con su cara súper limpia, porito cerrado, una luminosidad muy bonita en la piel que la verdad dan ganas de seguirse lo realizando. Y además, doctora Rocío, es un tratamiento hecho por profesionales. Así es. ¿Sí? Así es. Y tienes lo que es además la valoración gratuita. Para eso hay que contactarse, hay que comunicarse y dejar sus datos aquí en cabina. Todo el que quiera esta valoración gratuita y de ahí decidir qué descuento quiere, qué tratamiento quiere, comuníquense en este momento aquí a cabina y déjenos sus datos. 3122-1190-3647-1883 y 01800-727-5420. Esta empresa es Mi Piel es Oro. ¿Sí? Y están ubicados en dónde? Estamos en Avenida Hidalgo 3249 a dos cuadras de Plaza México. Hacemos esquina con Avenida Homero. Es en la pura esquina. ¿De qué hora a qué hora se le puede atender a mis amigas radioescuchas? El horario es de 9 y media a 2 y de 4 a 8. Perfecto. ¿Los sábados también atienden o es de lunes a viernes? Sí. De lunes a viernes es este horario que te mencioné y los sábados es de 9 y media a 3 de la tarde. Perfecto. De 9 y media a 3 de la tarde. Los sábados, chicas, por quienes trabajan también pueden ir y ser atendidas. Hay que hacer previa cita, obviamente, pero hoy dejen sus datos solamente para que puedan tener esta buena promoción que trae Mi Piel es Oro. En realidad, ¿qué variedad de tratamientos manejas para todas las amigas radioescuchas? Mira, se manejan muchos tratamientos como este tipo que acabo de mencionar en donde hacemos una aplicación de antioxidantes, hidrataciones, microexfoliaciones, también hay masajes corporales, tratamientos para la celulitis, tratamientos para las estrías y, bueno, toda una gama también de procedimientos que se realizan para el rejuvenecimiento facial no quirúrgico, desde la aplicación de toxina botulínica, como es el Botox, de rellenos de ácido hialurónico, principalmente, lo que viene siendo también tratamientos para cicatrices de acné para rehidratar, como es este con el Dermapen y, pues, un sinfín de tratamientos ya específicos, obviamente, para las necesidades de cada paciente. Y en casos altamente complicados en la piel, también son tratables, ¿no? Sí, bueno, este, veo mucho la parte este, cosmética, estética, ¿sí? Del mantenimiento sano de la piel, pero también de la patología. Bien. ¿Sí? Cualquier este problema relacionado con inflamaciones, infecciones, también, este, los puedo tratar, claro. Me da mucho gusto eso, doctora. ¿Nos puedes compartir marcas de bloqueadores que no sean grasosos y que sean económicos? Nos pregunta una amiga de la Escucha que se llama Alejandra. Claro que sí, mira, este, hay bloqueadores de la línea de Daily Derp que son económicos y son muy buenos y hay de, este, para niños. ¿Tú los manejas? Sí, yo los manejo. Ahí los tengo, así es. Entonces, esta línea de bloqueadores los podemos, este, tener. Decías, ¿y hay para niños? Hay para niños. A ver, cuéntanos esta diferencia, ¿no? El bloqueador de un adulto al de un niño. Sí, los bloqueadores de niños deben de manejarse con los menos químicos, de hecho, por lo general se manejan pantallas, ¿sí? De, que son, este, incluso, que se pegan mucho a la piel y que no se quitan tan fácil con el agua o con el sudor para evitar tanto que se les caiga con la alberca, con el agua de la alberca como con el deporte cuando ellos sudan y se tallan, que no se les corra y sobre todo el protector solar de niños que no tenga químicos, eso es bien importante. Ahora, recomendable usarlo también en la ciudad, el niño que va a la escuela y que sabes que va a estar en el recreo jugando fútbol, voleibol, béisbol, lo que sea, ¿no? Sí. Básquet, el salario libre. Así es, y tomar en cuenta que el daño más importante que se genera en la piel son los primeros 10 años de vida, eso es lo que nos marca, entonces debemos de utilizar el bloqueador en los niños siempre. Siempre. Si sabemos que están expuestos al sol, hay que usarlo diario, mandarlos a la escuela con su bloqueador solar. Bien, Gloria Leticia Martínez participa, Irma Barranco participa, Patricia Lucía participa, Guadalupe Domínguez participa, comunícate 3122-1190-3647-1883. Vamos a dar un ratito más para que se contacten las amigas, ¿te parece bien, doctora Lucío? Claro que sí, claro que sí. Que se sigan contactando, Jessy está en los teléfonos, muy amable, además por el WhatsApp también puedes participar. Yo quiero participar, Carmen Leticia González Sainz para la promoción y quiero preguntarle a la doctora si hay algún remedio, tengo venitas en la cara, me han dicho que con láser se pueden quitar, ¿verdad? La verdad me angustia mucho que me sigan saliendo más. Un abrazo, muchas venitas en tu piel. Hay personas con muchas venas, ¿verdad? Definitivamente que se reflejan. Ahora hay que ver, no sé qué tono de vena, si es rojita, morada o qué. Así es. Mira, el tono a veces no influye mucho, pero sí nos habla de un daño solar, incluso a veces puede estar relacionado con una infección que se genera en la piel, en la cara, que se llama acné rosácea. Hay que revisar al paciente, hay medicamentos tópicos, el láser también es una muy buena opción para quitar las venitas, hay que verla, hay que revisarla, pero si hay tratamiento y el láser sí puede ser una buena opción para eso. Carmen Leticia, ya tienes la promoción, también estás apuntada entonces, ahí está tu teléfono, Carmen Leticia González Sáenz, está participando también por ahí, Jessy, entonces. Nos vamos con más WhatsApp, buenos días, Alejandra, ok, ya lo dijimos, buenos días, feliz miércoles, qué gusto escucharte, bendiciones y un abrazo fuerte para ti, Aide, y nos cuenta algo especial. Vamos a platicar todo esto, te invito a que te quedes doctora y además contestar algunas cosas que teníamos al principio del programa en cuanto a consejos de los adultos mayores que hoy en día nos apoyan en ciertas situaciones, lo vamos a compartir todo, pero quédate con nosotros, ¿te parece bien? Claro que sí, También si tienen pregunta, la resolvemos, ¿sí? Ok, muy bien, muchas gracias. Regresamos con más. Si en la vida te dan limones, ¿qué más dice? A ver, ¿qué más dice? Díganme ustedes. A rato te digo, ¿qué? El consejo de nuestra amiga Carmelita, de Coahuila. ¿En serio? No, ella aconseja otra cosa. Si en la vida te dan limones, ¿luego qué? ¿Luego qué? A ver, Toñito, ¿eso? Que nos digan las amigas radioescuchas. 3122-1190-3647-1883 y 01800-727-5420. Maricero García también quiere la promoción de la valoración gratuita. Trinidad García Férez también quiere la valoración. Lupita Oliveros también quiere la valoración. Beatriz Guadalupe también, por supuesto, dijo, ¿cómo que no más ellas? Yo también. María Silva también quiere participar contigo. Y Lorena López Obregón quiere participar también en lo que es Mi Piel es Oro. Cada una de ellas va a acudir directamente al lugar. Van a hacer una cita previa. Y hay que comunicarse al teléfono 3813-3552. Ok. Esto ya después de las 10, ya pueden comunicarse. Tú te llevas los datos para que cada una que tuvo la valoración gratuita ya pueda ser atendida con una cita, ¿no? De hecho, ya pueden estar hablando. ¿Ya pueden estar hablando? Y le pueden tomar los datos. Sí. Así es. Perfecto. Al 3813-3552. 3813-3552 de Mi Piel es Oro. ¿Vamos con una llamada al aire? ¿Sí? Ah, es Alex. Oye, me encanta la idea de tener a Alex al aire porque sé que está preparando algo muy especial. Mi Alex. Hola, Moni. Buenos días. ¿Cómo estás? Bien. ¿Y tú, mi Alex? ¿Cómo estás? Pues muy contento de estar contigo en Mundo Mujer invitando a la gente ahora a esta cita de conferencias que viene pronto. Oye, cuéntanos, por favor, porque es este sábado 24 de octubre a las 9 de la mañana en el Salón Regional y sé que tú estás preparando algo padrísimo para las amigas de escuchas. Sí, Moni, pues hablaremos justo de las terapias alternativas, pero ahora en esta ocasión, por ejemplo, en lo que a mí me concierne, me interesa mucho hablar de la cultura preventiva que tratamos tanto en Tu Vida en Balanza en punto de las 5 de la tarde. La gente que ha seguido la programación se ha dado cuenta que no solamente las terapias alternativas son una herramienta base para recuperar la salud, sino la prevención. Creo que es la herramienta más importante y claro que tenemos que tener información para aprender a utilizar la Moni. Me gusta la idea. Estamos contigo, entonces el 24 vas a estar en escenario, vas a tener muchos tips para todas las amigas de escuchas y sobre todo motivarlas a que estén presentes, a que vivan la experiencia de estar en este evento que está hecho con tanto cariño por parte de todo el equipo de Radio Mujer que es Salud, Mente y Cuerpo, ¿no? Así es, y además nos estará acompañando, por supuesto, Alicia Soltero, quienes ya la conocen, una figura de la radio, la doctora Carlota Tello. Se celebra, Moni, tú sabes que en este mes se celebra el Día Internacional de la Prevención y Detección del Cáncer de Mama. Así es. O sea que tendremos, vaya, yo creo que varios temas importantes que nos conciernen a todos, seas mujer o seas caballero. Así es. Bueno, invitamos a la gente que esté pendiente el 24 de octubre en punto de las nueve de la mañana, Salón de Eventos Expo Guadalajara, ahora estará en el Salón Regional y invitarnos y esperar a toda la gente que nos acompañe, Moni. Muy bien, mi Alex, te agradezco esta información para todas las amigas de Radio Escuchas y estaremos ahí unidos en un evento más de Radio Mujer. Claro, Moni, un abrazo grande para ti, y gracias por brindarnos, como siempre, el espacio. Cuídate, diviértete, y te voy a decir como siempre me dices. ¿Eh? Pórtate bien. Pórtate bien. Así es, Moni. Que tengan bonito día. Buen día. Cuídate. Bye, bye. El buen Alex, compañero y amigo de Radio Mujer que lo escuchas en Tu Vida en Balance en punto de las cinco de la tarde por esta tu estación. Y seguimos platicando con ustedes todo esto, y tengo mucha participación, muchas amigas de Radio Escuchas, importante el que estén participando con la doctora Rocío y que se estén comunicando ya para hacer su cita al 3813-3552, 3813-3552. Y además, doctora Rocío, al principio del programa estuvimos platicando de algunos consejos que nos dan los adultos mayores, ¿no? En específico, algunos adultos mayores que son bastante simpáticos y que con su alegría también y su experiencia nos dan sabios consejos. Y nos pueden recordar a alguien en particular, ¿no? Voy a ver qué tenemos por acá en las redes sociales. ¿Qué te parece? Sí, claro. Santos Loera dice, mi nombre es Francisca, mi abuela materna era muy sabia y nos daba consejos sabios. Qué hermosa por compartir esto y recordamos a tu abuelita materna que está con nosotros, que es Santos Loera, ¿no? Hola, Monis, dice, te comparto el mío, no etiquetes porque tal vez es más de lo que aparenta. Mi abuelo me lo compartió cuando yo juzgué a alguien solo por su apariencia. Les mando un beso, un abrazo. Él pasó a mejor vida hace 18 años. Feliz día. Rosy desde Austin, Texas. Muchas gracias, qué hermosa. Y bueno, pues ahí tenemos más llamadas del auditorio, algunos ya los leí por ahí. Agradezco a toda su compañía, ya están participando, carmita tú ya estás participando y ahí estamos. Ok, perfecto. Porque luego, esta señora, hermosísima, yo les decía de una frase que, doctora, ¿tú te sabes esa frase de si te dan limones? Sí, bueno, yo me la sabía, haz limonada. Haz limonada. Así es. Y bueno, ¿qué crees que nos dice nuestra amiga? ¿Qué dice? Si en la vida te dan limones, pide teclita y sal. ¿No? Excelente. Me encanta. Y me quedo con esta. Así es. ¿No? El mensaje es disfrutar. Oye, y tequila de hecho. Así. Obviamente, ¿no? ¿Qué limonada? Ni qué. Consejos no míos, ¿eh? Consejos de alguien mayor, sabiecito, que es de Coahuila y que nos acompaña el día de hoy por medio de su voz, doña Carmencita, con todos estos mega consejos. Oigan, otro que nos daba, que no te lo leí, es que está buenísimo que si te dan, agarra todo lo que te den. Bueno, pues está fantástico, ¿no? Claro, por supuesto. Agárralo, aprovechalo. Así que si te dan un beso, tómalo. Así es, así es. Uno solito se pone las barreras. Que si te dan una tu, 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 cochinadita, no sé qué, no sé qué, aprovecha. Vino pensando que las cosas, ahora, todo te genera algo en la vida para aprender y ser, ¿no? Así es. Y no sabes de qué forma te llegan, también es lo que nos comenta ella, ¿no? Así que tú agarra y no te, así habla, ¿qué puedo hacer yo? Sí hay gente así, ¿no? Que me encanta y que les queda, por supuesto. ¿Conoces a alguien así que, oigan, de dos palabras, cinco son aquellas, pero que tienen simpatía y que las usan de manera cuando bromean? Porque cuando las dicen, sí, y están enojados o algo así, no suenan bien. Así es. No, cuando ofende. Cuando ofende y con esas palabras, así quiera caer bien y porque diga que a esa persona le quedan, a nadie, a nadie le queda hablar así, sea quien sea. Así es. Nadie tiene el derecho de hablarte de esa manera, ¿no? No. ¿No? Pero cuando estés de esta manera simpaticísima, ¿no? Te hacen a menú el rato. ¿Te imaginas un café con Carmencita? No, yo la quiero conocer. Digo, ok, nos queda poco tiempo, qué bueno que te quedaste. Muchas gracias, Monia. Y insistir que las amigas radioescuchas, tratamientos de piel, cuidados de la piel, no solamente es lo que nos hacemos de manera rutinaria en casa. Tiene que existir este compromiso, esta disciplina de acudir a un lugar con especialistas para tratar de manera profunda la piel y prevenir todo esto que nos estás comentando. Así es. Sí, siempre cuiden mucho su salud, su bienestar, no acudir a lugares de origen dudoso, más o menos los estándares en precios son unos, ya cuando sale muy barato, cuidado, es por nuestra salud, ¿sí? Nosotros, muchas mujeres vamos al dermatólogo porque queremos vernos bien y poner en riesgo nuestra integridad no es posible. Entonces, cuiden mucho esta parte, médicos certificados, con especialidad y que se hagan responsables de la seguridad del paciente. Muy buen consejo. importante, claro. Bueno, pues, hay que acudir, hay que estar, hay que conocer mi piel es oro, especialistas en la piel, ¿qué más te puedo decir? Y que están de cerca las personas que van a poderte dar el buen consejo, hablando de buenos consejos el día de hoy. Así es. Y de manera preventiva para no esperar a que sucedan las cosas y hasta después actuar. Tu teléfono una vez más, por favor. Sí, es 3813-3552 y me gustaría repetir la página. Claro. www.mipielesoro.com Ahí también pueden encontrar más información de todos los tratamientos, tanto médicos, cosméticos, quirúrgicos y bueno, el teléfono, 3813-3552 hay unas promociones el día de hoy, los esperamos. La promoción la comentaste, el tratamiento con antioxidantes tópicos de manera especial hiciste mucho más que un 20% de descuento para que lo aprovechen las amigas. Sí. Además estás regalando lo que son las valoraciones a todo el que se contacte en este momento, tenemos ya muchas llamadas que sigan un poquito más de llamadas, ¿te parece bien? Me parece muy bien. Yo digo que el día de hoy nos aceptes que la valoración sea gratis a todo el que se contacte el día de hoy por parte de Mundo Mujer. Yo digo que sí. Perfecto. La petición de Moni, claro que sí. 3813-3552 3813-3552 y además en todos los demás tratamientos un 20% de descuento. Doctora Rocío Márquez de Mi Pieles Oro, muchas gracias. Muchas gracias, Mónica, al contrario, muchas gracias por la invitación, un placer estar aquí en tu programa. Igualmente, y todo lo que aprendemos de ti es sabio consejo. Gracias, Dona G en los controles, Jessy en los teléfonos, Toño, ahí en controles, entonces Dona G está en producción. César en el buen video por ahí haciendo que nosotros luzcamos siempre y acosuchando.